¿Qué es Venezuela? Todos sabemos que Venezuela es un gran país, un país que tiene reserva moral, un país que conoce el camino del progreso y el bienestar. Y sabemos que el futuro será promisor, entre otras cosas, cuando reine la transparencia y los medios de comunicación social son pieza fundamental para ello. Por lo tanto, felicitamos a Cactus 24 Noticias por su aniversario, esperando que crezca, que se fortalezca, que abarque muchísimo más, porque el futuro de Venezuela está en la capacidad que tengamos de estar informados, en la capacidad que tengamos de la libertad de expresión, de todos conocer a ciencia cierta qué es lo que está pasando para tomar decisiones, para premiar las políticas públicas correctas, para demandar las políticas públicas equívocas. Cactus 24 Noticias es pieza fundamental, insistimos, en ese camino de construir un mejor país.